A donde voy está el 10 sobre 10 que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Tomemos todos un cafecito, un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte y así desearte Saludos amigos, hoy estamos en Sábados del Recuerdo y de los cumpleaños también Sábado 27 de noviembre del 2021, programación 9847 Hoy está cumpliendo años don Adrián Pérez El esposo de Zoraida, de la Orquesta Virtud, gran músico, grato amigo Así que mil felicidades, un lindo cumpleaños en unión de toda la familia Y a cuidarnos Seguidamente tenemos a la Orquesta Matecaña Y luego, Rato Recuerdos Cuánto vale un beso tuyo, cuánto vale una ilusión Cuánto vale un beso tuyo, cuánto vale una ilusión Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón Por una caricia tuya, por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, ya no sé que diera yo Por una noche contigo, ya no sé que diera yo Yo sigo loco por tus ojos, por tus labios, por tu cuerpo Por la forma que tú tienes de mirar Me vuelves loco cuando pasas por mi lado y me sonríes Y yo sé que si te burlas de mi amor Yo sigo loco por tus ojos, por tus labios, por tu cuerpo Por la forma que tú tienes de mirar Me vuelves loco cuando pasas por mi lado y me sonríes Y yo sé que si te burlas de mi amor Y solamente ilusiones ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dicen, dicen que Cali es la concursal del cielo Y cuentan que Nueva York del mundo es la capital Que Puerto Rico es la perna de los mares Disculpen, pero no se puede comparar A mi bella ciudad, bella joya colonial Quito, Quito, luz de América Cuna de libertad A mi bella ciudad, bella joya colonial Quito, Quito, luz de América Cuna de libertad A mi bella ciudad, bella joya colonial Quito, voy a colonial Quito, preciosa y moderna Ven al calzarte junto Sin imaginar siquiera Que con el paso del tiempo Brillarías como una estrella Quito, voy a colonial Quito, preciosa y moderna Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta Matecaña Legalmente reconocida por el IEPI Y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue Separa tu fecha Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos, concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo, dígalo Haz otra vez el enlace vivo y vuelo a la vez The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora ¡Viva Quito! Estamos para celebrar Nuestras festividades de la carita de Dios Por el canal de Diez Sobre Diez ¡Fuerte aplauso por favor! De verdad es una de las personas que siempre está Con el artista y con el Diez Sobre Diez Señor concejal, gracias a su presencia Muchas gracias Queridas amigas y amigos Yo he querido interrumpir un momento Este bonito acto En esta tarde Porque la Comisión Permanente de Fiestas de Quito Ha querido realizar un justo homenaje Al Diez Sobre Diez En la persona de Luis Ernesto Terán Y vamos a entregarle en esta tarde Un pergamino en nombre del municipio Y de la Comisión Permanente de Fiestas Así que yo quiero rendir un fuerte aplauso Felicitándole por los 17 años De ininterrumpida carrera artística Apoyando al elemento nacional Muchas gracias Me parece un gesto maravilloso Un gesto que el público lo reconoce Si fueran tan amables con esas palmas En esta tarde especial Agradecerle a Mauro por su generosidad Y que a pesar de la juventud que él tiene Indudablemente ha hecho una labor Bastante positiva también En lo que significa El municipio del Distrito Metropolitano de Quito Y obviamente en el Comité de Fiestas Nos gustaría Mauro que demos lectura Al contenido por favor El pergamino dice lo siguiente El municipio del Distrito Metropolitano de Quito Y la Comisión Permanente de Fiestas En reconocimiento al programa artístico Diez Sobre Diez En la persona de Luis Ernesto Terán Por sus 17 años de aporte a la música nacional Quito 16 de marzo de 2002 General Paco Moncayo Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito Licenciado Mauro Rivadeneira Concejal Metropolitano de Quito Presidente de la Comisión de Fiestas Así que felicitaciones nuevamente Luis Ernesto Maravilloso Muchas gracias Mauro Muy amable de verdad Son cosas como estas Como el aplauso Su presencia A pesar de que pues Hay un boicot Y ustedes lo saben En la Plaza del Teatro Yo quiero pedirle Al señor concejal Que a nombre de todos los empresarios No solamente del Diez Sobre Diez Que también arriesgamos mucho dinero Hacemos una convocatoria Se dicte una ley Que se prohíba los festivales gratuitos Porque no son éticos ni morales Solo con el afal de dañar al Diez Sobre Diez En el caso del día de hoy Así que al agradecerle esto Va mi pedido Señor concejal Usted como la persona encargada De la Comisión de Fiestas de Quito Con quien trabajamos En Fiestas de Quito Y los artistas ecuatorianos Y pudimos llevarles un poquito de cariño A los diferentes barrios Un fuerte aplauso por favor Al señor concejal Muchas gracias a su presencia Y queda nuestro pedido Está filmado también Mauro ¿Qué nos dice al respecto? Bueno El pedido me parece sumamente justo Así que De hoy en adelante Vamos a tomar en consideración Lo que ha ocurrido el día de hoy Y claro Yo considero que Para quienes tienen una larga trayectoria Como es el caso De Diez Sobre Diez Debe haber siempre la prelación Debe haber la prioridad Y de hoy en adelante pues Tenemos que controlar Que esto no vuelva a suceder De todas maneras Yo veo un marco impresionante de público Y la alegría que ellos están demostrando Es lo principal Así que sigamos adelante Y felicitaciones Saludos al Diez Sobre Diez La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador Regresa a los escenarios del Ecuador La voz de Matecaña Marco Maldonado Artista cantor federado Con 36 años Cantándole a su público selecto Amplio repertorio En la cumbia Merengue Paseo Boleros Pasillos Balses Balses Rancheras Y lo mejor de la música nacional Para bailar y gozarlo hasta el amanecer Marco Maldonado La voz multifacética de Matecaña Contratos al 099-2629-805 En Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 09-840-95-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez El enlace en vivo Y vuelve Espero los aplausos Y que gusten nuestro programa Claro que sí En la batería Rrrrrrofles Antonio del Chi En la guitarra Buenas tardes ¡Y cantamos con fuerza! ¡Que se escuche este cielo! Mi vida ya se va, se va Dejando en su mitad un dolor, un dolor, que al fin se acabará Dejando en su mitad un dolor, un dolor, que al fin se acabará ¡Y ese toro maravilloso! ¡Que se escuche este cielo con fuerza! ¡Que dice! Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré ¡Ay! Todo se queda en ti, no sufras más por mí Que allá te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y con pasión Allá en la nube azul ¡Vamos! Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y con pasión Allá en la nube azul ¡Adentro Paquito! ¡No, no, no, no! A toda la gente de 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 En el 10 sobre 10 ¡Vamos a 10 sobre 10! ¡Mate en caña! Ecuador no ha pedido Bolivia, Colombia y Perú Vuelta musical a la República de Ecuador Con la única orquesta de Sudamérica La Internacional Orquesta de Mate en Caña Legalmente reconocida por el IEPI y ante la comunidad andina Con lo mejor del tributo a la cumbia andina y colombiana Tributo a lo mejor de la salsa y merengue ¡Rico! ¡Separa tu fecha! Llámanos al 099-26-29-805 Juntos celebramos nuestro trigésimo tercer aniversario Contratos al 099-26-29-805 La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio Técnico Garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Máines Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es Gran Día En Carcelén Quinto, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora Día O 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 de la quito 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 de la quito